Vamos con Love to Sensitive José, ¿tienes ganas? Sí Y José tiene ganas sin ver si es mirar Vamos, sí, gracias por todo Nos vemos en marzo Tenemos una página nueva Que es www.arudband.com Que es el amigo Javo de R&R Design Un capo Javo, gracias por todo Creo que va a estar subida mañana o pasado Así que pasen por ahí, los esperamos José de Diazol Y nos vamos con él, es un hermano Vamos haciendo Love to Sensitive Aunque estemos en la voz Hoy puedo sentir que tus lágrimas me corren Aún pienso serthpl expressede Dat de las del huelo Aún pienso neve ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!